Como quisiera decirte siempre neguita linda cuanto te quiero Y decirte que en mi vida eres mi alma eres mi lucero Cuando pasas por mi lado me siento en un mundo de ilusiones Y eso siento que me quieres y que se unen dos corazones Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Poder amanecer a tu lado es lo que más me gustaría De esa forma sinceramente toda mi vida feliz sería Si sucediera lo que yo pienso toda mi vida trabajaría Para comprarte cosas bonitas y a todas partes te llevaría Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Si tu supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tu supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera La noche entera, si tú supieras, como quisiera, poder amarte a mi manera Si tú supieras, como quisiera, poder besarte la noche entera Si tú supieras, como quisiera, poder amarte a mi manera Manga, a mi manera ¡Chequea! Música Nenas, dicen en mi pueblo, que ya no me quieres, que con otros te vieron pasar Yo sé, nena, que no soy un santo, que tengo defectos que no te supe tratar Música Nenas, ahora ya no duermo, tengo mi almohada, que veo las noches pasar Yo sé, nena, que fue culpa mía, lo siento, mi vida, déjame volverte a amar Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena, dicen en mi pueblo, que ya no me quieres, que con otros te vieron pasar Yo sé, nena, que no soy un santo, que tengo defectos que no te supe tratar Nena, ahora ya no duermo, es con mi almohada, que veo las noches pasar Yo sé, nena, que fue culpa mía, lo siento, mi vida, déjame volverte a amar Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena, es cierto, fui yo el que fallé, pero te sigo queriendo Nena, es cierto, fui yo el que fallé, pero te sueño, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena, dicen en mi pueblo, que ya no me quieres, que con otros te vieron pasar Yo sé, nena, yo sé, nena, que no soy un santo, que tengo defectos que no te supe tratar Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos huesos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz Por eso, casi que ando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los besos son, todo en mi vida Los besos son, mi mundo entero Los besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Suscríbete al canal! Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Ay! Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelos Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al placer Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Ay! ¡Ay! Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, los que me dan el placer No hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Es imposible No hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No Tú eres todo para mí Tú mi luna y mi sol El rostro que quiero ver Cada día despertarme Un vacío había en mí Lo llenaste con tu amor Y cambiaste mi existir Llegándome de alegría Dicha No hay nadie más No hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No 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 hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No Aleluya ¡Eh! No hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No 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 hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más No No Tú eres todo para mí Tú mi luna y mi sol El rostro que quiero ver Cada día despertarme Música Un vacío había en ti Lo llenaste con tu amor Y cambiaste mi existir Llegándome de alegría Dicha Gozo Y felicidad No hay nadie más Va a sustituirte No hay nadie más Va a sustituirte No hay nadie más ¡Eh! No hay nadie más No hay nadie más Va a sustituirte Amar a alguien más Amar a alguien más Me es imposible Amar a alguien más Va a sustituirte ¡Eh! ¡Eh! Esa la madre me presenta ¡Vola! ¡Vola! ¡Oh, oh, 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 yeah, yeah! Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú me lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después sería rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que me venía y se fue, y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Te atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Y te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después sería rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que me venía y se fue, y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, pero sigo sabroso a mí Y haz tu gusto ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Llegaron los abrazos Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después sería rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que me venía y se fue, y ahora ya te olvidé Y sigo bien sabroso a mí A más tiempo, buena cara Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! Una son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ay, mujercita buena! 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 Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, todo lo leo Paus, paus, paus Ay, mujercita buena Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jamón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tú eres tron de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, quiere, de que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, quiere, de que da, que recibe Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy propio nombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana, tarde o noche No hago ni dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, de que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, de que da, que recibe Todo hombre que sabe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, de que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, de que da, que recibe Música Todo hombre que sabe que, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer del amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe, todo hombre que sabe que, lo mejor es hacer del amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. Música Ya verás como tú, algún día llorando, me pedirás perdón. Y verás como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigue así burlándote de mí, que ya pagarás este dolor con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me has hecho sufrir, vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Música ¿Hay cariño o no hay cariño? Música Sigue Sigue Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Mejor sigue así, burlándote de mí, porque sufrirás como yo sufrí. Sigue Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Sigue Sigue Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Tú eres lo más bello, que existía en mí, pero aunque yo sufra, no volveré a ti. Sigue Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Esta es mi revancha, revancha de amor, y aunque a mí me duela, te digo que no. Sigue Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Búrlate de mí, mañana será mi revancha. Sigue Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Búrlate de mí, mañana será mi revancha, sabrán lo que sufrí. Sigue Sean veganas, santiagueras, de moca o de macorris. Me gustan las higüeyanas, las ceibanas y las coheñas. Y me doy un tiro de gracia, por una puerto plateña. Que siendo mujer bonita, todas me gustan a mí. Sean veganas, santiagueras, de moca o de macorris. Me gustan las higüeyanas, las ceibanas y las coheñas. Y vuelvo y me pego un tiro, por una puerto plateña. Que están buenas las de Azua y también las de Cotuí. Pero las que me enloquecen son las tibias de Baní. Pero las que me enloquecen son las tibias de Baní. Me gustan de Barahona, padre en la casa y San Juan. Gaspar Hernández y Camayo, también de la capital. Lome Cabrera y Romana, San Manayato Mayor. Manzanillo y San Cristóbal, Elia Piña y Gajabón. La mujer de Montecristi tiene un regano, ¿verdad? Las maeñas son ardientes y de pura calidad. Si no, pregúntaselo a Raffi Cruz. Y Gina, mami. Me gustan de Pedernales, de Constanza y Gimane. De Bonao, Nahua y Neiva y San Pedro y Macorí. De Tenare y de Salcedo, de Milla y de Río San Juan. De Lice y Villa Altagracia, o de Jaina y de Cabral. Villa Vázquez y Altamira, de Navarrete y de Invergo. Cabrera y Villa González, de Villa Tapia o de Higüey. De San José de las Matas, de Sánchez y Jarabacoa. La de Santiago Rodríguez y el que a mí me gustan toa. De Pimentel, de Castillo, de Las Matas, de Parfán. De Guayubin o Monción, de Villa Arriba y Sigual. Las de Opoa y San Francisco, Vicente Noble y Santiago. Y cinco de estas mujeres, dime cómo yo me hago. Y vuelvo mortal. ¡Gracias! 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 Los besos que no me han pedido, que en mis noches tristes me sientas de sueño, que loco de deseo me siento sueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado y que ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la que me atormenta, que sé que me muero. Y no se da cuenta que esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Ay no! ¡Ay no! Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estabas pensando Con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Mi dulce amor de ayer Dime en quién estabas pensando Con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Quién puede negarte amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay! Música Dime en quién estabas pensando Con quién estarás soñando ¿Quién puede negarte, amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Música Epa Mentirosa 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 Música Eres muy bonita Pero mentirosa Mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa 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 Pa' Colombia, díselo hierro, tú sabes Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Otra vez, me olvidé de vivir, pero no de machucarte De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive en momentos De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir Los detalles pequeños, de tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplazos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como hacer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de unir De tanto jugar con quien más yo quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca adorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Yo sigo acabando Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos Morales Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robar de a mis noches Me olvidé de vivir Viviendo de aplazos en muertos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento De tanto gritar mis canciones al viento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir ¡Gracias! 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 Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella She came back, la asesina volvió La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió She came back, la asesina volvió Con placidad no quedó She came back, la asesina volvió Con placidad no quedó Que me besó La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo Me abandonó Ay, 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 ay Hoy regresó La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina quemando mi corazón volvió Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo Uy Me abandonó Ay, 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 ay Ah Asesina Te grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina Por ella se esclavo fui Asesina Mi alma y todo el di Ya volvió, ya volvió She came back, she came back Asesina Te grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina La asesina volvió Asesina Lloro en mi soledad La asesina volvió Compacita no quedó La asesina volvió Asesina Comacita no quedó Asesina La asesina volvió Asesina La asesina no quedó Asesina La asesina La asesina La asesina Mi alma y todo el di Asesina Le grita mi corazón Asesina Por ella se esclavo fui Asesina Estoy sangrando en mi soledad Asesina Mi alma y todo el di Asesina Por ella se esclavo fui Asesina Le grita mi corazón Asesina Estoy llorando en mi soledad Asesina La asesina La asesina Esa mujer La quiero tanto Esa mujer La quiero tanto Es hermosa Es un encanto Es hermosa Es un encanto Enamorado 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 Ataca la chinchazay 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 Morena ven Ven donde vi 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 Como menea esa cinturita Como menea esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de ti Atácala que te acaye, atácala que te acaye Atácala que te acaye, atácala Morena ven, ven donde mi 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 No me voy de aquí Yo vine a gozar Mire esa muchacha Ay que buena está No me voy de aquí Yo vine a gozar Mire esa muchacha Ay que buena está Y ella me dio Y se enamoró de mi Y ella me vio Y se enamoró de mi Y ella me vio Y se enamoró de mi Y ella me vio Y se enamoró de mi No me voy de aquí Yo vine a gozar Mire esa muchacha Ay que buena está Pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Pa' bajo, dale pa' bajo Agáchate La única banda que toca, hasta las 15 de la mañana Por un salido Y aquí está, hasta las 15 En tanga, me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Al mango, al mango Y yo suéltala, que la se tapuya En tanga, me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Qué linda en tanga Que tú te ves en tanga Cuando te tores en tanga Qué rico es en tanga Si es en la playa Tanga Pues en la casa Tanga Esa taquita Tanga A mí me mata Tanga Ventanga Me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Al mambo Al mambo Y eso es Por un solio Por un solio Y aquí está Y sale todo Y otra vez Y otra vez Pero llega a los tres Pero llega a los tres Hasta las tres Esa tanga Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Agua es rap Bravo es mono Monopoli Policia Que se acabó Que boca chica La de las tanguitas rojas Al mambo La única banda que toca hasta la triste 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 Tú vives dentro de mí como mi sangre en mi corazón Me siguen como mi sombra tu aliento y tu salón Y te lo dije No puedo escapar de mi amor Y me siguen como mi sombra tu aliento y tu aliento y tu calor No puedo escapar de mi amor No puedo escapar de mi amor Y no me importa de mi amor No puedo escapar de mi amor No puedo escapar de mi amor Por yo ganar de mi amor No puedo escapar 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 de mi amor En el mundo, en mi corazón. Señora, me gusta usted lo bastante, paso por su casa adelante para verla un instante, señora. Señora, siento que la quiero, me paso los días enteros pensando de cómo acercarme a usted. Señora, aunque a usted no lo crea, aunque piense que mienta, me enamoramos de usted. Señora, me paso las noches en vela, escribiendo un bello poema dedicado a usted. Señora, señora, me he enamorado de usted. Señora, señora, sin su amor no sé qué hacer. Señora, señora, por mi mente siempre está usted. Señora, señora, sin su amor no viviré. Señora, señora, como me gusta mirarla a usted. Señora, como me gusta, tócame así. Señora, señora, conmigo siempre está terminando a usted. cannisar a usted a su ciencia y acuración. Señora, no quiero Shopping por señor exponer al peШ del mundo no permite a usted. Señora, señora, señora a cada hora a usted Señora, señora, como me gusta mirarla a usted Señora, señora, paso las noches en vela escribiéndole a usted Señora, señora, señora a cada hora a usted Señora, señora, como me gusta mirarla a usted Zampiros Con error de mi parte haberme dicho que la quería Con error de mi parte haberle dicho que yo la amaba Comprendo que fallé al decirle que era mi vida Y sé que mi más grave voz fue decirle que la quería Porque hoy ella no está, porque hoy ella no está Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Cometí un error al decirle que la quería Mi más grave error fue decirle que la amaba Porque quizás si nunca lo hubiese sabido Hoy tal vez estaría con ella Hoy tal vez estaría conmigo y hoy ella no está Y hoy ella no está Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Y hoy necesito tenerla Y hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella ¡Qué triste es para mí saber que tú no estás! ¡Qué triste es para mí saber que tú no vendrías! ¡Qué triste es para mí cuando las sabes comienzan a cantar en primavera ¡Qué triste me siento en estos días! Pensé que en primavera vendrías haciendo realidad todos mis sueños De tus amaneceres seré el dueño ¡Primavera! Divina estación de las praderas Dejaste en mí huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía En las tardes de primavera ¡Ey! 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 Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría como amarte vida mía en las tardes de primavera Con sabor a primavera, julio mateo Primavera, divina estación de las franeras Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mi recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría como amarte vida mía en las tardes de primavera Primavera, divina estación de las franeras Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mi recuerdos dulce primavera ¡Muchacha! Deja esos pensamientos que así te matan De que me quieres partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Y por eso cada paso que doy estaré contigo Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Mi gracia viva te estoy queriendo comprensir Un testamento yo estoy haciendo y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Y a ti te juro por mi mamá que te quiero mucho Y te equivoca el que esté pensando que no es así Yo ya no puedo olvidarte a ti ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Tú eres quien tienes derecho, todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti El amor que es lo más grande Las orimas te estoy queriendo con predecir Un testamento te estoy haciendo y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No piense tanto, vive contenta, vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo es para ti, todo lo que yo trabaje Todo es para ti, todo es para ti Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Tú eres quien tienes derecho, todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti El amor que es lo más grande, todo es para ti La pintita de Altamira, todo es para ti ¿Dónde está la vieja Elvira? Todo es para ti Para que vayas a pasear, todo es para ti Morenita consentida, todo es para ti Todo lo que yo me gane, todo es para ti Todo lo que yo consiga, todo es para ti Todo, todo es para ti Todo es para ti Morenita consentida, todo es para ti Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Todo es para ti La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala a la de nadie Y es que a ella le gusta bien sabrosita Es que a ella le gusta de nochecita Es que a ella le gusta su mazorquita Es que a ella le gusta grande y bonita La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala a la de nadie Y es que a ella le gusta bien sabrosita Es que a ella le gusta de nochecita Es que a ella le gusta su mazorquita Es que a ella le gusta grande y bonita Es que todo el día se va para el trabajo Y así la vecina la agarra por el día Es que todo el día se va para el trabajo Y así la vecina la agarra por el día La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala a la de nadie Porque la mazorca de maíz de mi mujer No se iguala a la de nadie No se iguala a la de nadie Que a ella no le gusta que nadie la toque Porque la mazorca se pone sabrosita Bravísimo hombre Que es lo que tú me estás La mazorca de mi mujer Que a ella no le gusta La mazorca de mi mujer Ay, que se la toque La mazorca de mi mujer Que a ella no le gusta La mazorca de mi mujer Que se la apriete La mazorca de mi mujer Que la vecina se la quiere agarrar La mazorca de mi mujer Que la vecina se la quiere tocar La mazorca de mi mujer Es muy grandota La mazorca de mi mujer Y es muy monota, la más horcota, de mi mujer compay, ahí de mi mujer compay, que la vecina la agarra por allá que, que la vecina la agarra por acá. Y es muy monota, la más horcota, de mi mujer compay, que la vecina la agarra por acá. La más horca, de mi mujer, que no me gusta, ahí que se la toqué, ahí que se la aprieté, ahí que se la agarré, que la vecina se la quiere agarrar, que la vecina se la quiere apretar, que es muy chulita. Y es muy monota, la más horcota, de mi mujer compay, que la vecina se la quiere apretar, que la vecina se la quiere apretar, que la vecina se la quiere apretar, Y es muy monota, que la vecina se la quiere apretar, que la vecina se la quiere apretar, que la vecina se la quiere apretar. Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer, mi amor, tú te has robado Que importa que yo muera, por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dame, 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 mam Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Espérame tu vicio, sí El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Dice por ahí que tu amor es de los malos Que mata como el cáncer, sí Ay, no me importa Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Dame, 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 dame Ay, chaco como eres Que lo sepa el mundo Que la amas Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio mami, pégame tu vicio Pégame tu vicio mami, pégame tu vicio Pégame tu vicio mami, pégame tu vicio No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu vicio El vicio de tus labios El hombre, el hombre sigue en el arriba Ay, el inicio de a tus labios Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella El hombre, el hombre sigue en el arriba Tranquilo, loco Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Yo que tanto la quería y la amaba tanto Y ahora solo me dejó, yo tanto me encantó Yo que tanto la quería y la amaba tanto Y ahora solo me dejó, yo tanto me encantó Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Como tú vas a llorar, no, tú no debes llorar por ella Como tú vas a llorar, no, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Como tú vas a llorar, no, tú no debes llorar por ella Como dice Zafra Lo que no conviene se dejar Guapa piramidado, ahora lo voy con Zafra Zafra ¡Oye mamacita! ¡Sigue el mamba! ¡Machate, machate, machate! ¡Vamos, volvemos en el amor! Venga la que se vaya, no llores por ella Y si la pica, que se ve uña a uña ¡Te dije que tranquilo, loco! Venga la que se vaya, no llores por ella Venga la que se vaya, no llores por ella Venga la que se vaya, no llores por ella Venga la que se vaya, no llores por ella Lo que nos conviene, se deja Venga la que se vaya, no llores por ella Venga la que se vaya, no llores por ella ¡Oye mamacita! ¡Me sigue el mamba! No se puede coger A la naturaleza A los que nacen doblaos ¡Venga la que se vaya, no llores por ella! ¡Venga la que se vaya, no llores por ella! ¡Venga la que se vaya, no llores por ella! Oiga compadre Esa negra caramba no quiere bailar No quiere bailar Y si baila conmigo la buena mora La buena mora La buena mora Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar Y me dicen los hombres que buena está Ay que buena está Por lo bueno que está yo la voy a enamorar La buena mora La buena mora Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar La buena mora La voy a enamorar Y la voy a estropear Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar así Ay, qué rico, mamajita Adiós, ¿por qué tú te crees que es relato? Yo soy el que domina Me llaman el gánster de Nueva York La negra me gusta a mí Por eso yo la amo Como yo estaba muy rara Por mi acercarme La negra me gusta a mí Por eso yo la amo Como yo estaba muy rara Por mi acercarme Llámenlo, llámenlo Que llámenlo, que llámenlo, bombero Que me quema la caja Que me quema el cuerpo Que me quema el cuerpo Cuánto, Dios mío Que no se apagan Y mañana no trabajas ¿Quién será que va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Ni que me paguen cuarentena Ni que me paguen cuarentena Y mañana no trabajas Ah, bueno ¿Quién va a trabajar? Si yo sigo con fuerza todavía Yo si estoy en la patrilla aquí Dame, dame, dame ¡Vamos! 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 Por eso yo llamo, son dos piernas que la pierna. Que me echen agua, que apaguen el fuego. Llámenlo, llámenlo, llámenlo. Que apaguen el fuego, que me echen agua. Agua, agua. Que esto no se apaga. Llámenlo. Llámenlo, bomberos, que apaguen el fuego. Que me echen agua, que esto no se apaga. Este es el amanecer, este es el amanecer. Bueno, bueno. Y mañana lo trabajo. Este es el amanecer, este es el amanecer. Este es el amanecer, y mañana lo trabajo. Y quién va a trabajar, ni que venga yo si Esteban y la patrulla quince con fuerza. Música. 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 ¡Qué lindo! 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 ¡Qué lindo!